Poco más de 200 plazas federalizadas entrega a trabajadores de la educación en Baja California Sur, así lo manifestó Alicia Mesa Osuna, secretaria del sector en la entidad, quien manifestó es un acto de justicia que se da de forma transparente para este sector. Dijo que los trabajadores de la educación son el pilar fundamental para la educación en la entidad, que con su entrega contribuyen a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy estamos entregando 57 plazas de base y 33 de forma interina, que hacen un total de 234 plazas bases que se han entregado en esta administración. Esta es la tercera entrega que hacemos y por eso este día es muy especial para la Secretaría de Educación Pública, que tiene esta posibilidad de poder otorgar estas plazas. Estos nombramientos que reciben el día de hoy, ustedes la reciben porque han formado parte de las listas de prelación que tiene la Secretaría, que están publicadas y que respetamos con absoluta convicción la necesidad de que se realicen esta entrega de plazas de la forma más transparente y de acuerdo al ingreso a la antigüedad que tienen en la Secretaría de Educación Pública. Esto puede respetar, esto nos llena también de satisfacción, por eso tengo que expresarles que por esto también les reconocemos de manera muy importante su trabajo. Alicia Mesa destacó que a la par se realizó un proceso de recategorización de personal que trabaja en apoyo del sector educativo.